Hay un tema que nos cuesta mucho hablar en la sociedad y es el tema del suicidio. No sabemos bien de qué se trata, cómo llegamos a ese punto y sin embargo existe información desde la ciencia que nos permite anticipar o prevenir estos episodios. Para saber más cómo podemos protegernos, cómo podemos proteger a las personas que nos rodean también, es que hoy queremos hablar en profundidad sobre el asunto con el psiquiatra Alberto Larraín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por lo más. Es un tema complicado. Es un tema complicado, pero es muy importante poder hablarlo porque aunque efectivamente la gente tiene como esta idea de que cuando uno habla de suicidio, uno promueve el suicidio, eso no es tan así. Lo que está demostrado es que en la medida que uno habla de suicidio, el suicidio empieza a reducirse en la medida que uno lo haga de manera correcta y uno vaya entregando la información que la población requiere. Ese es el punto. Hablemoslo de la forma más correcta posible y si me equivoco, tú me ayudas. Ni un problema. Vamos a partir con una estadística general. Parece ser que a nivel global y también a nivel nacional la tasa de suicidio ha ido bajando en el tiempo. Sin embargo, hay otras tasas que han ido aumentando. Las tasas de depresión, de trastornos de ansiedad y otro tipo de patologías se reportan en aumento. ¿Cómo coexisten esas dos dimensiones del ser? Hay un tema que efectivamente las tasas de suicidio se han mantenido estables el último tiempo. En Chile ya han tenido algún grado de reducción. Pero tenemos dos dificultades. La primera dificultad es que nosotros tenemos la cifra aproximadamente con dos años de retraso. Hasta 2019 más o menos. Claro. Y eso significa que hoy día no tenemos todavía las cifras brutales de la pandemia. Y que a nivel global ha generado algún nivel de incremento. Y nosotros sabemos, al menos por los centros que reportan, que al menos los intentos de suicidio han empezado a aumentar este último tiempo en el contexto de la pandemia. El suicidio, como tú bien señalabas, es un fenómeno que tiene múltiples causas y múltiples factores. Entonces, las enfermedades mentales son uno de los factores, de los factores primordiales. El 90% de las veces que ocurre un suicidio hay una enfermedad mental que está asociada a ese fenómeno. Pero hay un 10% de las veces que no. Y que son condiciones más bien culturales o ideológicas, etcétera, que tienen relación con la muerte de las personas. Claro. Igual estas distinciones son tan difíciles porque también las enfermedades mentales también tienen que ver con el contexto social. Los orígenes son múltiples. No siempre son biológicos, ¿verdad? Y por lo tanto, en el fondo hablan del dolor humano y de cómo podemos o no enfrentar ese dolor humano. Bueno, y es tan bonito en el fondo que la sociología parte con un libro sobre el suicidio. Entonces, la psiquiatría social y la sociología parten al mismo tiempo con Durkheim. Entonces, y eso hace relación a lo que tú dices. Es inseparable lo social de lo individual. Y hoy día un poco lo que nosotros tenemos que hacernos es cargo de una realidad donde en el caso de Chile, entre 5 y 6 personas se suicidan diariamente. Y hoy día nosotros no hemos logrado implementar ni campañas comunicacionales, ni planes de educación grandes a nivel de país. ¿Qué hemos hecho tan mal en ese sentido? Bueno, tiene que ver un poco con lo que el programa Saca la Luz recurrentemente. Tiene que ver con las brechas del tema de salud mental en la población. Nosotros somos un país que tenemos altas tasas de enfermedades mentales, pero el presupuesto es muy bajo. Hay un tema de estigma muy importante de creer todavía en este país que cuando uno tiene una enfermedad es más bien un tema de voluntad o hay un fracaso respecto a la forma en que tú abordas la vida. O que se es débil. Se es débil, exactamente. Y el suicidio está enmarcado en ello, sumado obviamente al tabú de la muerte que no es menor. Me gustaría entrar un poquito en el asunto del tabú porque una de las grandes víctimas de los tabúes, de los problemas, de los prejuicios son los hombres. Las mujeres sabemos mucho de ser víctimas de muchas cosas, pero vamos a poner el foco esta vez en los hombres. Porque al menos en el reporte que leía es más alta la tasa de hombres que se suicidan que la de mujeres. Cuatro veces más. Cuatro veces más y una de las explicaciones que existe tiene que ver con que los hombres consultarían mucho menos cuando tienen dificultades y finalmente el suicidio termina apareciendo como una respuesta a un espacio sin salida, sin posibilidades de redes de acción que me sostengan. Pero también mucho más fuerte esto que estamos señalando respecto a la concepción del fracaso, al no poder hacerme cargo de mi vida, donde la concepción del hombre tiene que ver con el poder mantener, el proveer, la funcionalidad. Entonces se hace muy complejo. Además hay un tema que no es menor que tiene que ver con el consumo de alcohol. Aproximadamente el 60% de los suicidios cuando ocurren están acompañados de un consumo de alcohol exacerbado. Y el consumo de alcohol es más alto en los hombres que en las mujeres, tanto culturalmente como por otras causas. Y el consumo de alcohol también está relacionado con una posibilidad de evadir más que de enfrentar. En el fondo cuando no hay terapia, por último, hay un vaso para ahogar las penas. Absolutamente, absolutamente. Entonces es un tema muy difícil de abordar porque tiene muchas causas, pero que es absolutamente necesario que lo hagamos porque el impacto que tiene en la sociedad, en los grupos familiares, en los vecindarios, es enorme, es devastador. De hecho se habla de las víctimas y de los sobrevivientes. En el fondo se habla de que una familia es sobreviviente al suicidio cuando uno de sus miembros ocurre en ella. Tanto es así que la muerte por suicidio está catalogada dentro de las muertes por violencia por la OMS, junto a los homicidios y las guerras. No, es que es de todo coherente porque así es como se experimenta. Tal cual. Y lo que es importante que la gente entienda y para que entiendan la magnitud, en el mundo se suicidan más personas que la gente que muere por homicidios y guerras juntos. O sea, es un problema de salud pública de tal magnitud, pero curiosamente todo el enfrentamiento, por ejemplo, a los homicidios o a la guerra es mucho más abordado. Total, claro, público, abierto. Público que lo que tiene que ver con esta realidad. Totalmente, totalmente. Claro, es como un síntoma de la civilización. Me parece súper interesante que hayas recordado el hecho de que la sociología, de la mano de su primer y principal expositor, Emil Durkheim, en el origen, haya partido con un libro sobre el suicidio y cómo las enfermedades sociales se manifiestan también en esta dimensión. Ahora me gustaría abrir primero el paraguas para después cerrarlo un poquito en algunas poblaciones. Pensando en los hombres que estaba citando y en la población en general, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, hay varias cosas que son importantes. Las que sean generales primero. En Chile tenemos que nosotros empezar a entender bien cuál es el perfil de la gente que se nos suicida. Y efectivamente son hombres, mayoritariamente chilenos, o sea, no son los extranjeros los que se están suicidando más. En ciertas edades específicas de la vía, las personas mayores se suicidan mucho más que todas las otras poblaciones. Y generalmente son cuando están desempleados o desescolarizados. Y ahí tiene que ver con esta falta de red de apoyo. Tiene que ver con la soledad. Yo siempre digo que el suicidio no es la enfermedad de la pena o de la tristeza, como la gente tiende a creer. Tiene que ver con, es una enfermedad o es una condición que sucede cuando hay desesperanza. Cuando yo creo que nada de lo que pasa en mi vida puede cambiar y no hay un futuro. Y el presente que está sucediendo efectivamente me impacta de una manera negativa. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es poder abrir la conversación y poder generar parte de los canales que nos permitan a nosotros reconocer cuando alguien está con esta desesperanza, pero también ver cómo se la devolvemos. Y la esperanza es algo bien bonito porque es una emoción que no puede emerger espontáneamente en uno. O sea, uno no se la puede autogenerar. La única posibilidad que la esperanza suceda en la vida nuestra es que un otro venga y haga algo inesperadamente bueno en mi vida. Y ahí es donde en el fondo la cohesión social, los temas más bien culturales, los temas de comunidad tienen un impacto social tan importante. Incluso por sobre lo que pueden ser los medicamentos u otras cosas. Es bonito lo que planteas porque planteabas al principio esta idea de la soledad y después profundizabas lo de la desesperanza, pero quisiera volver sobre la soledad. Y es cómo los vínculos son una forma de protegernos y cómo la idea de que si yo estoy o no estoy da lo mismo, se protege cuando uno sabe que es importante para otro. Entonces, hablemos un poco de cómo los vínculos pueden ser una forma de cuidarnos. Lo primero que hay que decir es que cuando una persona está pensando en suicidarse, todos los estudios muestran que esa persona siempre está con ambivalencia, siempre está con la duda de si hacerlo o no hacerlo. Y lo que está esperando es que alguien o algo lo saque de la duda de cometerlo. Y ahí es donde los vínculos son claves. Porque finalmente cuando tú reconstruyes, a través de un mecanismo que se llama autopsia psicológica, donde van reconstruyendo lo que va pasando. ¿Podrías explicar un poco lo que es? Cuando una autopsia psicológica lo que hace es que reconstruye un episodio de suicidio, seis meses posterior a que sucedió para respetar parte del proceso de duelo de la familia, y ve todas las condiciones que hicieron que esto sucediera. Se realiza mucho para el estudio de este campo. Es una herramienta bastante utilizada. Y hay también hoy día autopsia, entre comillas, que se han empezado a hacer en relación a los intentos de suicidio. Y cuando yo empiezo a comprender este fenómeno, uno de los factores protectores más importantes tiene que ver con este vínculo. Lo que muchas veces la gente refiere que hace que no cometan este evento tiene que ver con cómo se va a sentir mi familia, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi pareja. Cómo en el fondo yo la pena que les voy a causar, la tristeza en el fondo y el dolor que les puedo ocasionar. No obstante entenderse desde uno mismo que es tanto el dolor o el sufrimiento que uno tiene que el suicidio es visto como una posibilidad de escape, una posibilidad de alivio. Entendiendo en el fondo el dolor que le puede causar al resto. La pulsión de vida, lo que hay que lograr como dimensionar es que es el instinto vital más fuerte que tiene un ser humano. Para que esa pulsión de vida o de sobrevivencia desaparezca y se transforme al contrario en una pulsión de muerte, el dolor psíquico y la desesperanza es tan brutal que efectivamente se ve como un espacio de liberación. Me parece bien importante lo que estás diciendo. ¿Qué estamos haciendo a nivel social? Vamos a abordarlo breve para poder hablar de lo otro. ¿Qué tenemos estas pulsiones de muerte o estamos generando en nuestras sociedades tanta pulsión de muerte? Hoy día tenemos una muy buena noticia. Yo creo que es parte también de la esperanza que uno puede traer. El gobierno de la región metropolitana acaba de aprobar el primer fondo importante de verdad en prevención de suicidios. Son 1.700 millones aproximadamente para empezar a pilotear un programa en toda la región metropolitana, en las 52 comunas. Este es el fondo más grande de la historia de Sudamérica en términos de prevención de suicidios. A mí me tocó exponerlo hace poquitos días en la OMS en Ginebra, un poco para contar lo que estamos haciendo. Y hay ya dos regiones que son Atacama y Magallanes que se han puesto a disposición a subirse también al pilotaje. ¿Y por qué esto es importante? Porque tiene que ver con generar capacidades, generar también una estrategia con equidad territorial. Son todas las comunas de la región, no solamente las que tienen mayor población en ella. Tiene distintas líneas. Es un programa que construimos entre siete fundaciones, articulados con la Seremia de Salud de la región metropolitana y por especial encargo del gobernador Claudio Rego, que tiene una sensibilidad especial con el tema de salud mental. Y esto nos abre una tremenda ventana a oportunidad. Porque primero vamos a lograr tener cifras que hoy día no tenemos, estandarizarlas. Tiene un componente de capacitación en las comunidades donde cada fundación se pone a disposición. Entonces hay un componente en diversidad sexual que hace la Fundación Todo Mejora. Hay un componente en ciberbullying que hace la Fundación Katy Sammer. Hay todo un componente que se hace en relación a las personas mayores que hace la Fundación Mírano. Hay todo un componente que se hace en acompañamiento a las familias que han sufrido una muerte en suicidio que hace la Fundación José Ignacio. Hay una línea que se pone a disposición para poder atender a la población que hace la Fundación Todo Mejora. Hay un apresto laboral que hace la Fundación Círculo Polar. Y todo esto se empieza a encadenar de tal manera que nos permite ir construyendo una disposición y un contexto social que permita abordar el programa. Además, este proyecto va a tener dos nuevos centros de vigilancia en hospitales, que son el Salvador y el Félix Búnez, que nos van a permitir tener psicólogos en la urgencia 24 horas al día. Cosa que es inexistente en nuestra red. Alberto, me parece súper interesante lo que describes como el ecosistema de este proyecto enorme que se acaba de lanzar. Porque ese ecosistema es un ecosistema que hemos tenido aquí en Sanamente. Tuvimos a Todo Mejora, hemos hablado sobre las poblaciones de jóvenes y las poblaciones de mayores, que son dos de las más afectadas. Y eso es algo que nos gustaría entender. Tal vez para uno es más fácil entender, la verdad es que las dos son bastante comprensibles a propósito de la pandemia, pero no necesariamente de la vida previa. ¿Por qué los jóvenes y por qué los mayores, los adultos mayores, como les decimos nosotros, son las poblaciones más afectadas por este? Partamos por lo último. Las personas mayores tienen que ver principalmente con que la sociedad no les ha construido un rol y quedan básicamente en el vacío. Por eso es que las tasas aumentan después de la jubilación o en la medida que van aumentando las tasas de soledad. Es la población más empobrecida, más enferma y más sola. Y la que tienen más desesperanza. Y tienen más desesperanza de manera estructural. Por eso es que un factor protector tiene que ver con revincularlo. Y este es el proyecto que tiene el Senama, que se llama Vínculos. ¿Cómo en el fondo podemos acompañar a estas personas que están mayoritariamente solas? Pero hay una pregunta mucho más profunda que tiene que ver con cuál es el rol que le corresponde a las personas mayores en nuestro océano. Puede ser que después de que tú trabajaste toda la vida, quede en nada. Claro, es impresionante. Es impresionante. Y aparte hay una narrativa en relación a la vejez que es como, hace poco estaba acá Jimena Bogavir y decía, es como si uno en un momento como que ya no tuviera nada que guardar, ninguna forma de servir a otro. Y incluso, bueno, la pandemia se vio mucho. En el fondo eran como este objeto de protección. Pero ellos no tenían nada ni ellas que decir sobre cómo abordar la pandemia. Y ella dice que el 85% de la población mayor de 60 está en todas sus capacidades. O sea, es como, ¿por qué lo estáis tratando así? La realidad es que ya han pasado por dos terremotos, aluviones. O sea, tienen mucha más experiencia que uno en lo que es enfrentar tragedias. Entonces, ¿por qué no sacar de ellos cuál ha sido parte de la experiencia en la forma de enfrentar los conflictos? Micro, en ese sentido, ¿qué rol es un rol que nosotros como sociedad podríamos construir? ¿Qué has visto en el resto del mundo? Bueno, nosotros hoy día en ProCultura estamos construyendo varios planes de salud mental centrados en el tema de intergeneracionalidad, donde las personas mayores lo que hacen no solamente es ayudar a la construcción del autoestima y la identidad de los niños y las niñas, sino que al mismo tiempo hay una transmisión y una cohesión social que es fundamental. Entonces, cuando tú unes estos dos mundos y tú les das un rol de transmisión de pensamiento y que básicamente traspasan su biografía y su experiencia, lo que se empieza a generar es algo bien bonito y en general a nivel mundial esto se ha hecho mucho con los pueblos originarios. Es que te iba a decir que eso es algo que es estructural en los pueblos originarios. Es estructural. Entonces, los planes de salud mental de los pueblos originarios están sostenidos en las personas mayores, a diferencia de los otros lugares que están más bien sostenidos como en los terapeutas o en los médicos. Es algo muy natural en la cultura. De hecho, en el mundo mapuche, el kimchi, que es un sabio, es una virtud que uno adquiere pero adquiere con la experiencia. Uno no nace kimchi, se hace, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en Rapanui. Están en Rapanui los próximos días. Los core y las nuas tienen un rol fundamental en la estructura de los konui, de las familias que están allá. Entonces, ahí hay todo un tema con las personas mayores. Para no dejar de pasar el tema de los adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes. solo superada por los accidentes de distintas clases. Y tiene que ver, de nuevo, con la desesperanza. En la medida que yo estoy construyendo qué voy a hacer en mi vida, yo veo que este tipo de sociedad no tiene espacio para quién yo quiero ser o quién creo que soy. Y por eso, por ejemplo, las tasas de suicidio en las personas con diversidad sexual es muchísimo más alta. No, porque ahí la oposición es enorme. Es enorme. En el fondo, yo tengo que contrarrestar todo un constructo social que me dice que quien yo soy no tiene espacio. No sirve. Esa población es una población que está bastante tipificada. Tuvimos aquí una entrevista en profundidad justamente con todo mejora. Pero el resto de la población, ¿por qué no tiene esperanza? Tesis, la crisis climática, tesis. ¿Pero qué es lo que también estamos haciendo mal y por qué no les damos un rol a los jóvenes? Bueno, el último estudio de la UNICEF muestra que aproximadamente el 40% de los jóvenes en el continente americano siente que no hay sensación de futuro. Y tiene que ver con lo que tú dices. En fondo, ¿cuál es el rol? Pero también dejar de entender que la adolescencia es un espacio de oportunidad infinito. Hoy día es el momento en la historia de la humanidad que más adolescentes han existido. Y no va a volver a pasar nunca más. Porque la población se está envejeciendo. Nosotros, en vez de tomar esta población y darle un espacio de desarrollo, de construcción, de ver en el fondo cómo ellos pueden aportar a todo el modelo, ellos más bien lo que hacen es recibir algo que está digerido por generaciones que son más viejas. Y que han dejado la escoba. Tal cual. Hoy día la esperanza la atraen los jóvenes. Las Gretas y esos personajes del mundo son los que han traído el sentido común de vuelta, a pesar de que nuestra generación no logra reaccionar. Y esa es la pregunta, en el fondo. Cómo esas voces empiezan a aparecer. Cómo, en el fondo, tú empiezas a valorar la diversidad. Nosotros venimos de una generación en que fuimos educados. Yo siempre digo con la frase de ley pareja no es dura. Entonces, esta tendencia de creer que mientras todo sea homogéneo, todo está bien. Pero eso no es así. Desde el punto de vista de salud mental, lo que tú tratas de valorar es la diversidad. O sea, mientras más parejo es algo, es más injusto. Para alguien que no encaja. No veo tus diferencias. O sea, yo no puedo hacer correr a alguien que tiene una discapacidad en pierna, una maratón de 200 kilómetros con alguien que está en todas sus condiciones. Entonces, ese es un cambio de paradigma que es muy profundo. Es muy profundo. Y uno ve que hoy día hay un choque bien grande respecto a la importancia y a las cosmovisiones, siguiendo con las frases más bien de los pueblos originarios. Hay una cosmovisión distinta entre distintas generaciones. Y por eso, efectivamente, hoy día, por ejemplo, estamos teniendo en algunos países el suicidio por cambio climático. En Chile todavía no hemos tenido casos que, al menos, que se asocien a esa causa. Pero en otros países sí están muy descritos y han tenido un aumento importante a raíz de los últimos años. Alberto, se nos acabó el tiempo. Es terrible. Pero vamos a ver esta campaña. Y, por favor, cuenten con nosotros para maximizar el impacto de eso, porque sabemos lo importante que es el trabajo que están haciendo. No, y yo muchas gracias. Tener un espacio para hablar de salud mental en este país es una ganancia a la causa. Así que muy agradecido por todo lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias a ti. Este es un tema apasionante y, de alguna forma, es bonito como nos empieza a convocar a todos a ser parte de una comunidad que se ponga en pro de algo que es mayor y es el bienestar humano, la felicidad, el sentido, el propósito, ¿no? Tan importante. Así que con esta entrevista abordamos este tema tan profundo, pero seguiremos más adelante.